Ahora sí es oficial el anuncio del club de Fortnite, pero de una manera un poco diferente, porque parece que esto no va a ser solo una vez. Al menos así es como lo leo yo, díganme ustedes qué piensan. Pero bueno, primero, la skin es Crepuscularia, ya la habíamos visto la vez pasada. Esta va a ser lo que vamos a tener en el club de Fortnite de octubre a partir del 30 de septiembre, mañana. Mañana es cuando sale. Crepuscularia va a tener los diferentes estilos que uno va a desbloquear según la cantidad de meses que uno esté afiliado al club de Fortnite después de que la consiguió. Porque es una pregunta que vi que algunos tenían como, oh, ya llevo cuatro meses. Entonces no, es después de que uno la consigue, comienza a contar, por si acaso. Pero bueno, hasta llegar uno al estilo final, que es el Galactic Quest. Eso también incluye la mochila, que también tiene estilos y se desbloquea en paralelo al mismo tiempo un estilo con el otro de las cosas. ¿Ves a lo que me refiero? Esto como accesorio puede verse muy bien. Y lo único otro que tiene es lo que vimos, que era el pico. ¿Recuerdan que les había dicho que esto era lo otro que podemos analizar? Y sí, es lo único otro que podemos decir. Y una pantalla de carga. Que demuestra un poco lo de los estilos. Pero aquí es donde está la cosa que es muy interesante de esta ecuación. Porque yo vi esto y dije, bueno, ok, esto está interesante, pero es lo que ya hemos visto. Pero luego me puse a leer el comunicado oficial de esto. Y ahí es donde cambio un poco mi opinión sobre esto. No de manera negativa necesariamente. Habrá que ver, obviamente. Dice, desbloqueen aspectos nuevos con los estilos de legado del club de Fortnite. Ok. Dice, miembros del club de Fortnite. Vamos a añadir una bonificación adicional al club de Fortnite. Estilos de legado del club de Fortnite. Ok. A partir del paquete del club de Fortnite de octubre de 2023, habrá estilos de legado que podrán desbloquear para los nuevos atuendos del paquete del paquete de club. Tras recibir un paquete de club compatible con los estilos de legado, desbloquearán un estilo legado por cada mes que mantenga su suscripción del club de Fortnite a partir del mes en el que reciben este paquete. Es lo que les acabo de decir. Pero entonces esto es importantísimo porque no solo es ella, es cualquier skin en el futuro que sea compatible con esto. No quiere decir que todas las skins en el futuro van a ser compatibles con los estilos de legado, pero sí quiere decir que muchas más lo van a hacer. Es más, no me extrañaría que, por ejemplo, diciembre, ya que es una época especial, de pronto va y también tiene estilos adicionales, cosas por el estilo. Pero probablemente esa sea la manera en la que vayamos a aplicar esto. Así que ojito con esto, porque una cosa es decir crepuscular y tendrá sus estilos, que aquí los pueden ver. Pero otra cosa es decir todas las skins del futuro o muchísimas del futuro van a tener estilos especiales siempre y cuando uno se mantenga. Ahora, preguntas que he visto para hacer sobre esto y quiero aclararlas antes de continuar es. Entonces, como cuenta, ya les mencioné, tienen que haber, suscribirse al club a partir del 30 de septiembre a la hora que cambie la tienda y en ese momento empieza a contar para ella. Igual pueden suscribirse desde antes, mientras sea justo antes de que sea el mes, pueden tener todavía lo de este mes de septiembre y lo del mes siguiente. Si se suscriben al club de Fortnite antes de que la tienda cambie el día 30. Así pueden tener lo de este mes si les gusta y lo del mes siguiente o esperarse a verlo el siguiente mes y tal. Ustedes saben cómo funciona eso. Ahora, otra cosa importante es recordar que entonces después de este mes, cuando siempre y cuando se mantengan en el club de Fortnite, van a empezar a sumar meses después de haberlo obtenido. Así que apenas lo obtengan en ese mes específico. Ese es el mes cero y a partir de ahí el siguiente. No sé si siguen en noviembre, por ejemplo, mes uno, diciembre, mes dos y así. Pero si ustedes paran la suscripción y digamos que solo quisieron hacer octubre, se detuvieron y luego en febrero vuelven a poner porque salió algo que les gustó. En febrero le suman un numerito más porque es el que continúa el número o el conteo de donde vayan continúa a partir de donde queden. No se reinicia nunca el progreso ni pierden progreso, sino por el estilo. Simplemente se queda congelado hasta que vuelvan a ponerse en el club otro mes más y así van sumando más. Entonces cada vez que vuelvan al club les van a dar un estilo nuevo de un skin random que habían conseguido a tiempo atrás y de pronto alguna otra cosa adicional y lo del mes actual y lo del mes siguiente. Y ese tipo de mezcla de cosas, lo que sinceramente hace que sea el club mucho más interesante, más para la gente que está yendo y viniendo, porque les da un poco un extra eso. Y los que nos mantenemos constantemente suscritos, pues bueno, nos ayuda a tener algo adicional y adicional y adicional cada mes, aparte de lo que ya nos están dando durante el mes. Así que bueno, ahí lo tienen. ¿Qué les ha parecido? Parece que esto es una cosa que no solo tendremos una vez, será algo que constantemente estemos viendo. Pero entonces, ¿creen que significa que ya no habrá nunca más colaboraciones en el club de Fortnite? Puede que sí, puede que no. También tomen en cuenta. ¿Qué pasa si hicieran una colaboración? Por ejemplo, ya que Loki viene pronto, para quienes no sepan, en algún punto el club de Fortnite nos dio a Loki. Esa es una de las skins que logramos tener. De hecho, yo tengo esa skin del club de Fortnite. Súper genial. Me fui a las mochilas, porque soy así tontísimo. Vamos a subir hasta Marvel y vamos a mirar a Loki. Loki nos lo dieron con un solo estilo, pero piensen qué tal si nos hubieran dado algo así. Y luego un estilo de la TVA, por ejemplo, con el uniforme diferente y todo el rollo. Y luego un estilo con... ¿Saben? Puedo ver que algo así lo puedan hacer. Porque ahorita los estilos simplemente estamos hablando como cambios de paleta de color. Que es lo que está pasando con Crepuscularia. Pero en el futuro podrían haber cosas mucho más involucradas, como lo que les estoy diciendo. Y no solo colaboraciones. Dije este ejemplo porque es más fácil de entender. Pero pueden haber cosas que vayan mucho más allá en el futuro de este estilo. ¿Qué les ha parecido? Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. ¡Suscríbete al canal!